La luna llena La luna llena Se perdió con nuestro amor Hoy hay noche oscura con la luna nueva y tú no vuelves más Se ha terminado la batalla Este lento duelo que derrumba el cielo no puedo volar Con mis manos todo el sol al fin me entrego a la derrota La luna llena Pienso en ti Molubas garras y colmillos crecen a la noche No te escapo la mañana Me siento acá mi mente aullando junto mi desolación Lucho con mi rabia muerto defendiendo tu recuerdo La luna llena Tan serena y sola Sopla el viento El mundo mira lento La luna llena Noche larga y fría Siempre llena Y yo La magia Vivo con mi soledad Y cada luna llena Pienso en ti La luna llena Y cada luna Y cada luna Y cada luna Y cada luna Estoy perdiendo y todo El amor Como traidor Noche larga y fría Y el cielo 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 Amor no tiene sentido, como un estrella jugar, que el vida le pasará, lentamente lo pido. La noche puede llegar y la mañana caerá, una nueva fortuna. Amores vienen y van, quizás también podrás, cuando salga la luna. Sigo con mis orellas, cada luna llena, pienso en ti. Amor no tiene sentido, como un estrella jugar, que el vida le pasará, lentamente lo pido. Amor no tiene sentido, como un estrella jugar, que el vida le pasará. Amor no tiene sentido, como un estrella jugar, que el vida le pasará, lentamente lo pido. Gracias.